Ya han decomisado al menos 18 cajas de canchiflines que han estado comercializando en Jalapa. Es Alexander Gómez, delegado de la DIACO, quien nos amplía esta información. En relación a ese tema, el día de hoy por la mañana tuvimos para bien realizar una verificación, traer una denuncia anónima en un establecimiento comercial y logramos constatar que se están comercializando canchiflines en este establecimiento. Vamos a proceder a levantar el acta correspondiente y traer el informe a la ciudad de Guatemala, al departamento jurídico, para que sea el asesor jurídico de DIACO quien se encargue de dar el seguimiento al tema y pues de detectar responsabilidades contra el propietario de este establecimiento comercial. Bueno, ya a estas alturas del tiempo ya se sabe de que esto es prohibido y que esto constituye también una multa y hasta hay prisión por estos juegos protécticos. Definitivamente, esto es importante mencionar, no es el DIACO quien pone la multa, esta multa la pone el juzgado correspondiente a través de la investigación que pueda realizar el Ministerio Público y obviamente pues como usted lo mencionaba, pues este tipo de delitos, porque ya es un delito, puede ser una prisión de un mes a tres años de prisión, con una multa de hasta 50 millones de chales, puede estar comercializando a este tipo de pregunta. ¿Hasta algún momento no tienen conocimiento? ¿Qué cantidad puede haber y en cuántos negocios puede estar viniendo esto? Lastimosamente con el establecimiento comercial que encontramos con esta anomalía, pues tiene una reja y entonces obviamente a su operación privada no es tan fácil poder ingresar y poder verificar esta situación. Sin embargo, estamos a la esfera de ver esta situación y poder actuar contra la persona que está comercializando a este tipo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net